12 con 54 minutos continuamos con el noticiero y con los números nos vamos a la pantalla para ver los datos que dio a conocer hace pocos minutos justamente el ministerio de salud sobre los casos confirmados llegamos a los 956 personas en territorio nacional que se han confirmado es un aumento de 5 casos para el día de hoy de hoy en comparación con el día de ayer que se registraron 21 casos en territorio nacional casos activos son 312 que quiere decir eso 312 personas que en este momento están con el virus de que provoca la COVID-19 en territorio nacional las muestras totales ustedes lo pueden ver ya superamos como país las 23 mil más bien nos acercamos pronto a las 24 mil pero los casos descartados vamos a ampliarlo acá porque ya se han descartado 15 mil 747 personas que se les ha realizado la prueba del COVID-19 y que dio negativo en estos casi 3 meses desde que se detectó la pandemia en territorio nacional en el tema de hospitales hospitalizaciones ustedes lo pueden ver 13 personas hospitalizadas vamos a hablar del avance porque esa es una de las principales preocupaciones durante los últimos días porque por el incremento de casos ustedes pueden ver la curva cuál es la tendencia del virus a lo largo de estos casi 3 meses el punto con mayor cantidad de contagios fue en el mes de marzo con 178 personas contagiadas en una sola semana esos números empezaron a caer afortunadamente y durante las últimas dos semanas se reportó un incremento por ejemplo la semana anterior terminó con 66 personas contagiadas una sola semana y para esta semana ya tenemos 39 personas un número que empieza a preocupar a las autoridades por el incremento de casos y ahí pasamos a los hospitalizados como les decía llegamos a 13 afortunadamente después de tres días con 15 personas hospitalizadas bajamos ese número a 13 que es lo que se registra por parte de la caja costarricense el seguro social si le sumamos además lo que son los cuidados intensivos también seguimos con dos personas tenemos dos días seguidos con dos personas en cuidados intensivos según la información que se dio a conocer ayer por parte del ministerio de salud son personas con 55 y 64 años de edad que son los que forman estas listas de pacientes en unidades de cuidados intensivos y vamos a pasar fuera de las fronteras costarricenses para hablar justamente de lo que está pasando fuera de nuestro territorio los dejo por el momento con el mapa para que vean el comportamiento de Costa Rica mientras pasamos a los Estados Unidos para que ustedes vean cómo va avanzando la enfermedad ahí tenemos la comparación de lo que pasa en Costa Rica con lo que pasa en el resto del país ya el total de casos sobrepasó los 5 millones y medio de personas contagiadas de COVID-19 en todo el mundo el primer lugar ustedes pueden ver la lista que la encabeza y la sigue encabezando los Estados Unidos con millón 600 mil personas contagiadas de COVID-19 y le sigue en segundo lugar Brasil que pasó esta semana de estar en tercer lugar con la mayor cantidad de contagios a el segundo lugar con 374 mil personas contagiadas de COVID-19 en un tercer lugar tenemos a Rusia con 362 mil personas contagiadas este es el comportamiento fuera de las fronteras por supuesto también tenemos los datos de que se acumulan a la fecha 348 mil 224 personas fallecidas por la COVID-19 recuerde que toda esta información usted la puede ver en tiempo real en repretel.com para que usted haga el análisis de lo que pasa en su comunidad en todo el país y como lo ven también fuera de las fronteras general y usted continúa con más